La Sirenita, restaurante en Highersville, Maryland. Tiempo de Navidad y Año Nuevo. Siempre le damos gracias a Dios y a ustedes, nuestros clientes y amigos de su propietaria y nuestro personal. Un cordial saludo. Soy la señora Eloisa Guzmán, propietaria de La Sirenita Restaurante. Quiero desearle a todos los clientes una feliz Navidad y que la paz del Señor reine en su hogar. Gracias por su apoyo. Como siempre, le servimos variedad de tacos y nuestro menú de la comida auténtica mexicana. Bebidas naturales. Es Navidad. Dios nos da como regalo el nacimiento de su Hijo para nuestra salvación. ¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo! ¡Felices fiestas! Les desea La Sirenita Restaurante en Highersville, Maryland.